Otro juego es más en el que agregan más videojuegos al servicio de NVIDIA GeForce Now y es que el día de hoy 7 de mayo del 2020 han agregado aproximadamente 20 juegos los cuales pues algunos de ellos son como que dices ¿Quién juega esos juegos? ¿Y por qué los agregan si muy probablemente nadie los vaya a jugar? Pero bueno, como pueden ver en pantalla estará apareciendo la lista de los juegos que han agregado de los cuales personalmente yo les voy a mencionar algunos que podría decir ese juego lo conozco, ese juego lo podría jugar y fuera de esos no conozco los juegos y así como la mayoría de ustedes me pregunto ¿Por qué agregan estos juegos? ¿Quién los juega? Yo qué sé. Pero bueno, de los juegos que yo conozco y podría jugar están Blood Bowl, es un juego que salió hace ya bastante tiempo pero que es bastante interesante, tenemos Coop World que es como una especie de Minecraft pero con otro estilo, Darksiders 2 es un juego con una saga bastante popular, Hitman Blood Money es un juego de la saga Hitman que es antiguo sí pero es bastante bueno, de ahí tenemos por ejemplo Sticks Shark of Darkness, ese juego no lo he jugado, lo he visto y se ve interesante. Y por último tendríamos a Worms Armageddon, estos serían básicamente todos los juegos que yo personalmente conozco y podría jugar, sin embargo todos los demás muy probablemente igual que yo se preguntan ¿Quién conoce esos juegos? ¿De qué tratan esos juegos? ¿O si hay alguien que los juegue? Tal vez sí, hay otros juegos que ustedes los conozcan pero en su mayoría no son juegos muy populares, cosa por la que mucha gente se ha estado quejando en las publicaciones de GeForce Now y de la cual podríamos hablar específicamente de este tema, de cómo hay gente que agradece que constantemente estén agregando juegos, de otro tipo de gente que se está quejando únicamente de que no agregan juegos buenos, juegos actuales y juegos populares. Que espero poder traer un video hablando únicamente de ese tema. Pero bueno, sin embargo a pesar de todos estos juegos antiguos tenemos uno que es bastante actual, tan actual que incluso aún no sale el juego y es que han agregado la demo de un juego llamado Ghostrunner. Es un juego nuevo básicamente, bueno yo personalmente no conocía nada acerca de él pero se ve bastante fresco, se ve bastante fresco el pana, pero sí, agregaron una demo del juego Ghostrunner que es un juego que aún no sale, por eso es una demo, para que puedan probarlo ya que está completamente gratis en el servicio de GeForce Now. Bueno, pueden descargarlo gratis, probarlo, son aproximadamente 10-20 minutos que pueden disfrutar de esta demo y conocer de este nuevo juego que saldrá próximamente. Se ve bastante bueno y de toda esta lista, como les menciono, es lo más actual, lo más reciente, lo más fresco que tenemos por así decirlo. Pero bueno, esperemos que para el próximo jueves no se les haga costumbre de traer juegos antiguos, sino por lo menos uno o dos juegos, por lo menos un juego, dos juegos, metan y que sean juegos actuales, juegos recientes y juegos populares. Pero bueno, espero próximamente traerles el video que les mencioné anteriormente y bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Nos vemos a la próxima y adiós.